¡Por qué no ganas tu campana! ¡Por qué no ganas tu campana! ¡Ay, no lo hace! ¡Ay, no lo hace! Tocando, que están adulto tocando por la muerte de un chorredero. Por tuонд... Soy tu arte Todo el mundo a ti Como hombre y como padre Como hombre y como padre Que la feliz es la vida Ser una sola En tierra de Montaruques El País En tierra de Puerto Mercos Tu vida y tu mujer Tu sangre de un albero Y aquella malarona que no se llevaba tendida Y aquello de los torreros ¡Oye, oye! Cuando me pongo a cantar Y a mí me voy a cantar Será difícil vivir Será difícil vivir Un hombre a corrido ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Muchas gracias Gracias.